Un año, un año, un año y medio ¡Viene la selección de Costa Rica, señor Anel Ballestero! Sí, 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 la selección de Costa Rica El guapo Suárez ya entregó su convocatoria Ahí, una convocatoria muy, muy, muy esperada por el pueblo tico Y que tiene como portero, obviamente, a Keylor Navas Que lo goleó Ellis Correcto Leonel Moreira y Aaron Cruz Los defensas Francisco Calvo Kendall Waston Oscar Duarte Juan Pablo Vargas Fernan Faherón Keiser Fuller Ricardo Blanco Cristian Gamboa Ronald Matarrita Y Brian Oviedo Los volantes Celso Borgue Guimaraes Brian Ruiz Yeltsin Tejeda Orlando Galo Justin Sala Alan Cruz Aaron Suárez Gerson Torres Joan Venegas Randall Leal J.Wison Bennett El lobo en sensación del herediano Y los delanteros Joel Campbell Anthony Contreras Y José Guillermo Ortiz Esta es la selección La convocatoria entregada por su técnico Luis Suárez El guapo Interesante la convocatoria Sol Riberto Si Donde mucha gente quiere tirarlo de que son los veteranos Que son los viejos Pero siempre hemos dicho que si tú sumas Hay muchos juveniles Muchos jóvenes Están sacando los puntos Están sacando los resultados Están peleando Muertos no están Y de último menos Si, si Están peleando Están peleando Chicos ¿Cómo se llama el chico el que no dice que llegó a más nunca con la selección? ¿Quién es? El que no llegó a más nunca con la selección Que cuando mencionaste a Randall Leal Me sonó a eso Pero No, no, no No creo que sea Randall Leal Ugalde 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 Manfred Ugalde ¿Cómo que le dicen a Ugalde? No sé cómo le decían No, no Manfred Ugalde tenía un jugador Este que era el No era el Messi Era Ugalde Sin Ugalde Manfred Ugalde Clemente Abrice es Jubilado Austin Es ya la vida Beto Santos dice Creo que sí es posible los seis puntos Feliz en el aire Ese punto que sacaron en el Rommel Gracias a Fallardo Lo tiene con vida Bueno Nos conviene que Costa Rica empate sus dos partidos ¿Con quiénes son los dos partidos de esta gran selección de Costa Rica? Que para mí siempre tiene su respeto Porque han demostrado que saben ganar eliminatoria Siempre lo ven muerto Siempre lo ven muerto Pero ahí están sacando el punto Sacaron el punto en Panamá Sacaron el punto en Honduras Bueno Costa Rica juega en Edmonton Canadá El viernes Doce Me sigue pareciendo Fío Juegan contra El equipo canadiense El doce y el diecis Dame un segundo Yo le puedo decir algo a los ticos Claro Ticos yo he confiado mucho en su gallo pinto Mujeres bellas Gran país Mi primera experiencia Para como futbolista Que viajé No Que iba a viajar Fue a Cotarec No fui Mi mamá no me dio permiso Tengo un gran cariño El motor a la juega Ustedes le tienen que ganar a Canadá Hay que creer en lo imposible Edmonton Ya ustedes fueron a Columbus Con la nieve hasta aquí Con la nieve hasta aquí Ustedes fueron a Columbus Esa eliminatoria pasada Claro Edmonton ¿Qué? ¿Ah? Vamos Costa Rica A ganar a Canadá Centroamérica Unido Ticos 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 Rararar Hurra Hurra Rarar Ya si no se animaron con esta vaina Si con esto No se animan con nada El Kun El Kun No no era el Kun del 20 No no era el Kun Era el Kun Si si era el Kun Era el Kun El Kun del 20 El Kun del 20 Si Manfred Pugalde Si si el Kun Ajá ¿Contra quién el siguiente partido? Contra Honduras En En San José En la Sabana Si 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 El Kun El Kun El Kun Fue cuando En Bosquera Así que me sonaba Vamos Costa Rica Honduras Ese partido Ahí si no me meto Dos centroamericanos Yo soy el yo cortés Claro Yo ahí Desaparto Desaparto Amarre Golpe fuerte Nada de golpe Ahí maten Centro Ni caricia falsa Nada de caricia falsa Pero contra Contra Canadá Cuenten con el El ánimo Y el apoyo De este panameño Señor Anel Balletero Con ese Claro Claro A la que le vaya Bien En Edmonton Los jugadores Costa Rica Son los que Se enfrentaban Contra el México González Contra el Salvador Y de Hugo Sánchez Y de Hugo Sánchez Cuando era Médico Bueno Eso le da risa Chuleta Me quedan Para ustedes Quien es la selección Centroamericana Con más fuerzas Básicas O sea Con juveniles Chuleta Pero es Es a nivel Del trabajo Porque ejemplo Panamá Tiene muchos Jugadores En fuerzas básicas Jugando Fuera del Paje Incluso Y yo imagino Que de una forma U otra Cada país Tiene el suyo Sin embargo Honduras Es que ha clasificado Los últimos Tres Juegos Olimpios Eso lo puede Presumir Honduras Así que Podemos darle El sello Honduras Claro Yo digo Honduras Entonces Carrasquilla Es el Mini Witzel Por el cabello Y demás Por cierto Carrasquilla Está titular Igualito En el juego De Playstation Pero si usted Lo quiere ver Que tiene que hacer Suscribirse A este canal ¿Dónde está La cuestión Así que Ahí está ¿Cuánto nos falta Para llegar a eso? Faltan 80 Está sabrosa Ahí está Me gusta Así Guau Bien Bien Ahí está Que usted lo tenga presente Entonces Esta es la selección De Costa Rica Y yo La verdad Con Keylor Navas Ha demostrado Que es uno De los mejores Porteros del mundo La verdad Que si Se la Se la ha exigido Panamá le exigió Honduras le exigió Sobre todo Y ahí está Para poner La estrategia En el terreno De juego Y a Quien Saca los puntos Así que Imagínense Entonces Bueno Ya analizamos Entonces ya Todas las convocatorias De Centroamérica Y México Y México Y México